Hola, bienvenidos a su canal de contenido viral. No estoy fanfarroneando. La amenaza nuclear de Putin. Usaremos todos los medios para defendernos. Insisto. No estoy fanfarroneando, así ha hablado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un mensaje televisado a la nación que, además, ha servido de advertencia a los países de Occidente. Según el mandatario, estos buscan destruir, debilitar y dividir su país y ha apuntado que fueron ellos los que incitaron a Ucrania a entrar en guerra con ellos. Putin ha denunciado el supuesto chantaje nuclear al que Occidente está sometiendo Rusia, no se trata solo de los ataques alentados por Occidente contra la central nuclear de Zaporizhia, que pueden provocar una catástrofe atómica, sino también de las declaraciones de altos cargos de la OTAN acerca de la posibilidad en emplear contra Rusia armas de destrucción masiva. En este sentido, el mandatario ha insistido en su amenaza. Y aquellos que intentan chantajearnos con el arma nuclear deben saber que la rosa de los vientos puede volverse en dirección a ellos. Cuéntanos qué opinas de estas preocupantes amenazas. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos!